Hola, muy buenas a todos chavales, tegue comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Angry Birds Go Continuamos por donde lo dejamos, vamos a un nuevo circuito llamado Air, el campeonato Air Y nos pedían ocho mil y pico monedas por comprar el coche que yo quería, evidentemente Porque los únicos que podemos comprar con monedas son estos dos Y evidentemente yo voy a coger este, este El Shopee Slider número uno Y ahí estamos, vamos a ver Evidentemente Blue está un poquito desgastado porque lo quiere utilizar para Pues bueno, para poder ir a este nuevo campeonato Así que nada, cogemos a Red y veamos si podemos evidentemente competir en alguna Vamos para allá Pinta bien, pinta bien esto, eh Vamos a ver que tal se nos da esta primera carrera Uh, bonito ¡Ostras chaval! ¡Hoy va! ¡Ostras chaval, que chulo! Pero bueno O sea que los cepillos de gente son... son alas, ¿no? ¡Qué chulo! ¡Ostras! Nos podemos caer, eh Cuidado Vamos Ahí estamos ¡Ostras chaval! Ven para acá Toma todas las monedas ahí ¡Uy va! Me ha gustado mucho este circuito Mola, tío Un par de estrellitas solo, pero bueno Oh, 1126 monedas, así Bien Claro, las partes costarán lo suyo, ¿no? 2.000 cada una Fíjate Podría poner resistencia, pero vea Ya sabéis que yo de momento eso paso Vamos a... a seguir probando Podemos todavía echar por lo menos esta carretita, ¿no? ¿Qué red? Venga, va, sí vamos a utilizar la red Que tampoco pasa nada ¡Wow! Tenemos al... al gordete también Tenemos que probarlo, eh ¿Está abierto? Sí, está abierto Vamos a ir por aquí ahora Vale Eh... Ah, mira, se va el TNT Perfecto Me ha venido de lujo ¡Uy va! Por aquí, por aquí, por aquí ¡No! ¡Uy va! Me han quitado Las alas Nunca mejor dicho Quería ir por ahí, pero no he podido No pasa nada Cogemos el grisadito Eh... Que te veía venir, eh Muchacho Te veía venir Segundo Una sola estrella Aquí menos monedas Pero bueno, ya podemos mejorar el cachecito Vamos a meter esto ¡Toma ya! Vamos a cambiar Quiero probarte a ti Te da bien ma cara Todo el rato Es que me parece el abuelo de... De red Vamos a probar esto A ver si me deja En esta ocasión Déjame utilizarlo No, pero ahora ¿Qué hace? Ahí estamos Bien Ahora sí lo he cogido bien ¡Ey! Que te veo venir, eh Muchacho Toma ya Eh, vola muchísimo este circuito Vale, danza el rayito Vale Segundo Por lo menos hemos ganado No sé Me da la sensación De que es demasiado lento Y de que en esta ocasión No nos beneficia mucho Ir por ahí arriba La verdad Voy a... Voy a hacer un momentum versus Para poder Hacerme un poquito a esto Quita el bigote Más no puedo venir Por aquí Pues nada Uy, eh Baja ahí Bien ¡Moneditas! Uy, se puede atajar por ahí Tengo que probarlo, eh No, no creo Mira que viene genial, eh El rayito Por cuántas monedas tengo Toma ya Bien Vale Me gusta mucho este circuito, eh Escenario cerradito Estrecho Pero... Mira, tres estrellas Perfecto Con unas mil diez monedas Eso me ha gustado todavía más Vamos a mejorarlo un poquito, ¿no? Aunque aceleración No me vendría más Vamos a darle A ver Vale Vamos a... A ver ¿Podemos echar la carrera? No Pero sí estas cosas Vale Pues vamos a coger a Red Red Ven aquí Muchacho Que necesito tus servicios Aquí estamos 620 Vamos a echar Una carrera bomba Ay, que picor de nariz Madre Vamos Cuento contigo De gracia Porque parece Parece como si hubiese Como si hubiese turbulencia ¿Sabes? Es muy, 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 muy estrecho ¿Eh? Vamos Que tú puedes Cuidado Coge la rampa Ahí estamos Esta parte me gusta mucho ¡Uma! Ahí estamos Bien Bien Tiriti Y otra ¡Oh, va! Más moneditas Perfecto ¿Puedo echar otra? ¿De estas? Sí Vámonos Vamos a conseguir moneditas rápido Eso está chulo, ¿eh? Aunque claro Cada vez piden más Obviamente ¡Uy, va! ¡Uy, va por ahí! Me cargan las alas Pero no pasa nada Porque son estéticas Ah, pues sí que pasa Sí que pasa, ¿eh? Ah, bueno, pues Ahí va Ah, pues Ha venido incluso mejor Que me haya estrellado Sí que pasa, sí que pasa Si te la rompes, ¿eh? No es estético ¡Ah, pues sí que pasa nada ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué apurado! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! Casi me caigo por ahí A ver Me he pasado un poco mal ahí ¡Ustras, chaval! Mira, 660 justo Y ya es la última Que me queda de red Así que Otra Vamos allá En esta ocasión Como voy a caer por abajo Bueno, ya lo cojo Por si acaso Vamos, desciende Vamos Estamos por aquí No, no puedes Porque te pilla mal Vamos Ahí va Vale Otras Nos quitamos esto Ya podemos mejorar La velocidad punta al máximo Esas estrellas Mira, genial O sea, podríamos meter La aceleración Pero La verdad Me quiero quitar Estrellas en medio Vale Red ya no puede hacer Nada más Ven un momentito tú Vamos Vale, a ver un momentito Vale Vamos a echar A ver, vamos a cambiar un poquito Quiero ver las frutas Desde aquí Bien El red ya no puede hacer nada Déjale descansar al pobre Quiero probarlas A ver qué tal Vale Vale Salida perfecta Ahí estamos Un descubrioso cuanto menos Vamos a la rampa La rampa La rampa Para ya las hemos corteo todas Moneditas ¡Trip, pli, 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 pli! ¡Adiós! ¡Wow! Eso es todo muy bien La verdad Plombo Espérate, los otros ni se les ve llegar Ni siquiera eso Vaya Solo he conseguido dos estrellas Esta hace falta una más Vale Vale Uy, esta sale un poquito Ah, bueno, mira Sale bien Uy Me he saltado esas poquitas Me estoy hinchando aquí Ya me he hinchado Solo con eso Uy, pero No sé, ya A lo mejor está muy justo No, ha salido muy bien esta parte de aquí Me ha salido muy bien ¡Eh, bastardo! Por aquí no pasa nada, hombre Bien Ya podemos subir la aceleración La aceleración Vamos Esto, la doble moneda Te ayuda bastante La verdad ¡Oh! Me ha vuelto a pasar otra vez Lo mismo que os conté en la anterior vez Que estiro tanto el tirachinas Que me voy al marco del tablet ¿Sabes? Y salgo sin querer Por cierto Hoy he cogido muchísimas Desde luego que los circuitos originales Son un rato, ¿eh? Ya tengo monedas, ¿no? Sí Ahí estamos Vamos a ver si puedo coger Unas cuantas más ¡Toma! Todas ¡Perfecto! Y creo que tres estrellas Sí, perfecto Yo creo que sí Sí, efectivamente Y poma A mil sesenta y cuatro monedas Vemos que Red puede estar un poco Está cansado Podríamos incluso ya competir Contra Contra Bubu O sea que Guay Mola 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 ¿Qué diferencia, eh? Con la doble moneda Vas Vamos, el doble El doble de rápido, eh El doble de rápido Fíjate Ya casi me lo he Me lo he ventilado Como aquel que dice, ¿sabes? Pero ya podemos incluso hacer la carrera Contra Bubu Para hacer cuatro de cinco Nos quedaría Nada Siete puntos Este sí podemos hacerlo Pero Red está cansado Vamos a ver una cosa Sube Reizardete Se pone nervioso Pero tú, ¿qué me dices? Mis cards son lo mejor De la isla Las gemas me hacen feliz Pues vale Sigo corriendo Estoy deseando probar los cards En Rock and Roll Pero Si ya Eso lo hemos pasado ¡Chao! Joga, macho Ese mensaje Estaba un poquito mal escrito Un poquito Bueno, chicos Voy a dejar el vídeo de hoy hasta aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor, no olviden darle al botón me gusta Justo debajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito Y hasta la próxima ¡Chao!